Aquí diciéndole a papá, mamá, hermanita, ¡mírenme! ¡Mírenme! ¡Yo ya estoy bien! Riéndome, diciendo babosadas también. Porque recibo bastante energía de ustedes. ¡Saluden, chicos, en el chat! ¡Saluden! No sé si están viéndome ahora o si van a ver el archivo. Lo más seguro que van a ver el archivo, siempre lo ven. Mi papá Tsundere siempre ve archivos. ¡Saluden! ¡Mírenme! Papá, mamá, miren. Los que siempre me dan fuerzas. Cada uno de ellos. ¡Gracias! ¡Wow, mi papá es atrecer! ¡Vamos! Hola, familia. Dios me grie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.